hola qué tal y cómo están gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal pónganse cómodos y disfruten del vídeo uff uy uy puede ser puede ser yo creo que la clave varias veces pero yo creo que la clave está en lograr la primera aquí ardo en deseos de venganza te alejo de verte tanta chachara me aburre yo creo que es eso el viper necronic esqueletón y naga dos fuerzas una agilidad una inteligencia yo creo que sí el mal se acerca dos de inteligencia dos de fuerza y una agilidad es la viper yo creo que lo podemos lograr solamente hay que tener las ideas claras para aquí vamos tranquilos 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 un y y y y Ok. Aquí vamos. Andúfala, por ahora, por mi pueblo, va, juegos de niños, andúfala, se quemarán, por mi pueblo, va, juegos de niños. El Sniper, el Rikimaru, el León y el Anti-Magic. Fuerza, agilidad, 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 ok. Andúfala, ased a banana, va, juegos de niños. Por mi pueblo, por ahora, andúfala, por ahora, va, juegos de niños, se quemarán. Los incidenaré, por mi pueblo, andúfala. Nivel 3 y 7 de armadura. Por vueltanas. Va, juegos de niños. Por ahora, va, juegos de niños. Andúfala, ased a banana. Y Xerath, por ahora, ased a banana. Va, juegos de niños. Por ahora, por mi pueblo. Por ahora, por mi pueblo. Va, juegos de niños. Andúfala, ased a banana. Por mi pueblo. Va, juegos de niños. Andúfala, ased a banana. El mar se acerca. Estoy aquí, mortal. Tanta chachara me aburre. Andúfala. Andúfala. Va, juegos de niños. Y ¿por qué Margolis es Nothing Dark, Maisap claps.. Tanta chachara me aburre. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Andúfala El mal se azorca Los incineraré Asen avalan Stormki morar Andúfala Por mi pueblo Asen avalan Ves Tanta chachara me aburre Andúfala El mal se azorca Por mi pueblo Por ahora Va, juegos de ninjas La sangre de la nubeza Tanta chachara me aburre Andúfala Por vueltanas Va, juegos de ninjas Andúfala El pueblo de nuestro hermano Está siendo atachado Asen avalan Andúfala Estoy aquí, mortal Asen avalan First one Por mi pueblo No, no De matar a la Viper El pueblo de nuestro hermano Está siendo atachado Andúfala El mal se acerca Asen avalan Andúfala El pueblo de nuestro hermano Está siendo atachado Se quemarán Se quemarán Y Xenador Andúfala Por mi pueblo Por vueltanas El mal se acerca El mal se acerca Va, juegos de niños El mal se acerca Va, juegos de niños Y Xenador Se quemarán Y Xenador Asen avalan Va, juegos de niños Por ahora Por mi pueblo ¿Puedo ayudar? ¿Ven salvo? Por ahora Va, juegos de niños Espero que no pase nada Espero que no pase nada Solamente es un instante Solo deseo servir Tanta chachara Me aburre Por mi pueblo Va, juegos de niños Estoy aquí, mortal Andúfala El fusilero va a ser un Juegos de niños Ah no, aquí estamos bien Y vamos a apoyar al medio Va, juegos de niños Va, juegos de niños Asen Aquí Aquí hace falta Tanta chachara me aburre Tanta chachara me aburre Los incidenaré Vamos a hacer una acta Va, juegos de niños El fusilero va a ser un還是 Vuelta a las Va, juegos de niños Por ahora Por mi pueblo Se quemará Andúfala A ser avalado Estoy aquí, mortal Ojito, cuidado ¿Ves algo? El mal se acerca Por ahora Va, juegos de niños Andúfala Por ahora A ser avalado Andúfala Por ahora Andúfala Por ahora A ser avalado Andúfala Por mi pueblo Va, juegos de niños Ojito, ojito La han quemado La han quemado Su mana Andúfala Va, juegos de niños Andúfala Por mi pueblo Va, juegos de niños Por ahora Por ahora A ser avalado Andúfala 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 A ser avalado Por mi pueblo Por ahora A ser avalado Andúfala A ser avalado Me falta La patita Vamos a la patita Tanta chachara Me aburre Están atacando A nuestras fuerzas ¿Ves algo? Estoy aquí Mortal Por ahora Al menos Por mi parte Hemos destruido Esta torre No se nos da Un cierto tipo De ventaja Una Muy poca Pero Una A ser avalada Por mi pueblo Andúfala Por mi pueblo Por ahora Va, juegos de niños Los inclinaré ¿Ves algo? El mal se acerca Por mi pueblo Por mi pueblo Va, juegos de niños A ser avalada Cuidado Va, juegos de niños Por ahora Va, juegos de niños A ser avalada Por mi pueblo A ser avalada Nivel 7 11 Y 11 7, 8, 9, 10, 11 4 niveles De diferencia Va, juegos de niños A ser avalada Va, juegos de niños Por ahora Va, juegos de niños Entre tres heros Que conste Entre tres Ardo en deseos De venganza A ser avalada Por mi pueblo Por ahora A ser avalada Va, juegos de niños Del 7 al 12 Por ahora Por ahora Andúfala El pueblo Por su pueblo Estoy aquí Mortal Andúfala Va, juegos de niños Por ahora Por mi pueblo Andúfala Por ahora Va, juegos de niños Por mi pueblo Por ahora Por ahora Va, juegos de niños Por mi pueblo A ser avalada A ser avalada Por ahora Por mi pueblo Por ahora Va, juegos de niños El mal se atreve Andú fará Se quemará Por mi pueblo Andú fará Por tu pueblo De salvo Por ahora Va, juegos de niños Por ahora Por mi pueblo Aset avalana Va, juegos de niños Están atacando nuestras fuerzas Y aset avalana Por mi pueblo Ojalá Ojalá que Ojalá que podamos hacer algo Por ahora Por mi pueblo Aset avalana Por ahora Por mi pueblo Andú fará Están atacando nuestras fuerzas Por mi pueblo Aset avalana Y aset avalana Y aset avalana Besado Y aset avalana Y aset avalana Por ahora Por ahora Por ahora Más mana Más mana Mana, mana, mana Mana de vida Tanta chachara Me aburre Por ahora Juegos de niños Aset avalana Andú fará Andú fará Por ahora Por mi pueblo Por Hueltanas El mal ser No hay que desconfiar De la fuerza De la fuerza De los crips O de las unidades Extras Aset avalana Por mi pueblo Aset avalana Juegos de niños Por ahora Por ahora Y Xerado Va Juegos de niños Por ahora Aset avalana Besado Estoy aquí Mortal El mal se acerca El mal se acerca Eso es Eso es Eso es Y Xerado Andú fará Va Juegos de niños Por mi pueblo Andú fará Va Juegos de niños Por mi pueblo Va Juegos de niños Por mi pueblo Somos tres Por mi pueblo Por ahora Va Juegos de niños Andú fará Va Juegos de niños Aset avalana Por ahora Aset avalana Tanta chachara Tanta chachara Me aburre Va Juegos de niños El pueblo De nuestro hermano Está siendo atacado No, no No, no Por ahora Aset avalana Hola Estoy aquí Mortal Por ahora Por mi pueblo Andú fará Va Juegos de niños Aquí en la torre Nos podemos esperar Por ahora Por mi pueblo Juegos de niños Juegos de niños Juegos de niños Andú fará Por ahora Por mi pueblo Y Xeradó Por ahora Aset avalana Por ahora Por mi pueblo Va Juegos de niños Aset avalana Andú fará Aset avalana Juegos de niños Por ahora El fusilero Va a ser un problema El fusilero Va El fusilero Juegos de niños Por ahora Por mi pueblo ¿Quién está aquí? Ah, la Viper Estoy aquí Mortal Tanota Chacharán Y Xeradó Chacharán Chacharán Y a Y a En ¿Ves algo? Por ahora, por mi pueblo Andúfala Va, juegos de niños Aset abalana Va, juegos de niños Andúfala Y Xerath Por mi pueblo Andúfala Aset abalana Por mi pueblo Es que si nos colocamos todos en filita, no Va, juegos de niños Andúfala Por mi pueblo Estoy aquí, mortal Aset abalana Andúfala Va, juegos de niños Andúfala ¿Ves algo? Aset abalana Va, juegos de niños Aset abalana Va, juegos de niños Tanta chachara me apurre Andúfala Por ahora Andúfala Andúfala Por mi pueblo Va, juegos de niños Por ahora Por mi pueblo Andúfala Va, juegos de niños Aset abalana Por mi pueblo Andúfala Va, juegos de niños Andúfala Va, juegos de niños Por mi pueblo Va No necesito más maná Más maná Y avanzar por este lado Por ahora Tiene estado en el medio Y quién está Pasando crips Mi vida por Nerthul El mal se acerca Aset abalana Va Juegos de niños ¿Qué tal está? Por ahora ¿Qué tal la vida? Mil trescientos de mil seiscientos No está nada mal Pero Pero No hay viper Está muriendo Va Juegos de niños Por ahora Va Juegos de niños Andúfala Aset abalana Y Xerado Por ahora Por ahora Estoy aquí Mordana Por mi pueblo Aset abalana Por ahora Aset abalana Por ahora Los incineraré Los incineraré No todos de mens No todos de mens No todos de mens Eso no se observa El mal se acerca Por mi pueblo Por ahora Por mi pueblo Por ahora Juegos de niños Por ahora Por ahora Un ratito Un ratito Un ratito Juegos de niños Aset abalana Aset abalana Por mi pueblo Por mi pueblo Por mi pueblo Aset abalana Por mi pueblo Aset abalana Por mi pueblo Por ahora Esta vez Esta vez no Esta vez no Irmana Andúfala Por ahora Al menos Yo creo que Se van a avanzar Eso espero Tanta chachara Me aburre ¿Ves algo? Aset abalana Juegos de niños Aset abalana Va Juegos de niños Por mi pueblo Tanta chachara Me aburre Andúfala Aset abalana Por ahora Va Juegos de niños Andúfala Va Juegos de niños Andúfala Por mi pueblo Va Juegos de niños Por ahora Por ahora Por mi pueblo Va Juegos de niños Por mi pueblo Va Juegos de niños Todavía no tengo una armadura Que diga No pasa nada No puedo enfrentar A quien sea Todavía no Pero ya Por ahora Debe tenerla Estoy aquí Mortal Lo he pasado Aquí Ya tiene Radiancia Tachachara Me aburre Hola Juegos de niños Y Y Xeradon Por mi pueblo Por mi pueblo Por ahora Andúfala Aset abalana Aunque sea uno más Uno más Va Juegos de niños Andúfala Estoy aquí Mortal Va Juegos de niños Por mi pueblo Aset abalana Va Juegos de niños Por mi pueblo Andúfala Aset abalana Por mi pueblo Aset abalana Va Juegos de niños Aset abalana Por mi pueblo Aset abalana El pueblo De nuestro hermano Está siendo atacado Y Xeradon Andúfala Aset abalana Pucha Juegos de niños El mal Estoy aquí Mortal Aset abalana Aset abalana Por ahora Por ahora Por mi pueblo Por ahora Por mi pueblo El pueblo de nuestro hermano Está siendo atacado Andúfala Aset abalana Andúfala Va Juegos de niños Por ahora Tanta chachara Me aburre Andúfala Por ahora Por mi pueblo Aset abalana Va, juegos de niños Andúfala Por mi pueblo Por mi pueblo Aset avala ya Por ahora Andúfala Aset avala ya Andúfala El pueblo que nos da Juegos de niños Aset avala ya Por ahora Aset avala ya Por mi pueblo Va, juegos de niños Andúfala Por mi pueblo Va, juegos de niños Y Xeradol Aset avala Por ahora Va, juegos de niños Por mi pueblo Va, juegos de niños El mal se acerca Por mi pueblo Andúfala Andúfala Va, juegos de niños Por mi pueblo Por ahora Aset avala ya Va, juegos de niños Por ahora Andúfala Por mi pueblo Va, juegos de niños Aset avala ya Por ahora Por ahora Aset avala ya Por ahora Andúfala Por ahora Los vamos a acompañar Un buen tiempo Vamos a matar A los asesinos Lo que importa Estoy aquí Mortal Hace lo que pase Ustedes se enfoquen En el otro Aset avala ya Aset avala ya Aset avala ya Aset avala ya Por mi pueblo Ay si te asalto bien Les voy a acompañar, les voy a acompañar un buen rato Aquí hubiera sido un buen contraataque ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Ves algo? Por ahora Va, juegos de niños Aquí, aquí El mal se acerca A Seth, a Balana Andúfala Por ahora Andúfala Por mi pueblo Por ahora Va, juegos de niños A Seth, a Balana Por ahora Va, juegos de niños Vida, vida Por ahora Eso falta vida A Seth, a Balana Andúfala Por ahora Por tu pueblo Por ahora Por tu pueblo A Seth, a Balana Va, juegos de niños Por ahora Por ahora Andúfala Va, juegos de niños Por tu pueblo Por ahora Se quemarán Estoy aquí Mortal Andúfala ¿Veis? Buen contraataque El mal se acerca A Seth, a Balana Estoy aquí Mortal El mal se acerca Por ahora Por ahora A Seth, a Balana Andúfala Va, juegos de niños A Seth, a Balana Por ahora Andúfala Andúfala Por vueltalas Tanta chachara Me aburre Estoy aquí Mortal Por ahora A Seth, a Balana Y Xena Forme el pueblo Tanta chachara Me aburre Por ahora Se quemarán Andúfala Por ahora Por mi pueblo Por ahora Va, juegos de niños Por mi pueblo Andúfala Los infiman Por ahora Por mi pueblo Andúfala A Seth, a Balana Juegos de niños No, 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 no Así no Déjame a mí Era que continúes Vaipen Era que continúes Continúes Pucha Ojalá que tengas ya algo fuerte Está bien Está bien No está nada mal ¿Quién está aquí? Tiene ya para stunear La osa Por ahora Vamos, vamos, vamos Va, juegos de niños Andúfala Por mi pueblo Por ahora Va, juegos de niños A Seth, a Balana Por mi pueblo Va, juegos de niños Ves A Seth, a Balana Andúfala Andúfala Va, juegos de niños Por mi pueblo Andúfala Por ahora Por mi pueblo Por ahora Necesito la patita Necesito la patita Juegos de niños Sí o sí Por ahora Andúfala A Seth, a Balana Andúfala Andúfala Tanta chachara Me aburre El mal se muere Va, juegos de niños Andúfala 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 Por mi pueblo Por mi pueblo Va, juegos de niños A Seth, a Balana Va, juegos de niños Por ahora Andúfala A Seth, a Balana Andúfala Y la patita Y después El conversor De oveja Mística Esta Ultimato Fibbo Y de stone Ya Ultimato 2100 ¿Quién está aquí? Pucha ya pues Esqueletos Evolucionados Evolucionados ¿Ves algo? A Seth, a Balana Andúfala Por ahora Por mi pueblo Por ahora Andúfala Va, juegos de niños Tampoco soy héroes de fuerza Por mi pueblo Va, juegos de niños Y están mis labas No, ya no están Andúfala Va, juegos de niños Por mi pueblo Por ahora Andúfala Va, juegos de niños Hay un mal Y llenad Y llenad Por ahora Andúfala Por ahora Por mi pueblo Andúfala Aset Avalanda Por ahora Andúfala Por mi pueblo Aset Avalanda Es por aquí, amor Por ahora Bah, juegos de niños Andúfala Por mi pueblo Bah, juegos de niños Aset Avalanda Por mi pueblo Andúfala Aset Avalanda Bah, juegos de niños Bah, juegos de niños Estos sonidos Y morir Andúfala Por mi pueblo Aset Avalanda No se imaginan como se disuelta a eso Andúfala Aset Avalanda Aset Avalanda Por mi pueblo Están batando los Juegos de niños Por mi pueblo Aset Avalanda Bah, juegos de niños Y maldita sea Maldita sea Maldita sea Rikimaru Pero mi legado Va a continuar Aquí está Caramba No me va a alcanzar Un ataque No más Pero le maté al sniper Eso es lo genial Le maté al sniper Me puedo llevar Bienvenida Esto requiere Receta No Entonces me llevan El ultima Tevor Voy de stone Y mystic staff Ya El ultima Tevor Me inclino Ante tu voluntad Voy de stone Y mystic staff Tienen que entrar Tienen que hacerlo Tenemos tanque Aquí están los tanques Bien Aquí tenemos tanques Si tenemos tanques Maldición ¿Qué me da esto? Maldita sea En todos los atributos Juegos de niños Por ahora Va Juegos de niños Andúfala Va Juegos de niños Va Juegos de niños Andúfala Tanta chachara Maldita sea Venga 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 Andúfala 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 Aset Avalana Va Juegos de niños Por ahora Aset Aset Por mi pueblo Juegos de niños Juegos de niños Andúfala 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 Estoy aquí Maldita sea Va Juegos de niños Va Por ahora Tanta chachara Me aburre Por mi pueblo Por ahora Andúfala 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 Va Juegos de niños Por mi pueblo Juegos de niños Juegos de niños Andúfala Andúfala Aset Avalana Por ahora Va Juegos de niños Por ahora Por mi pueblo Aset Avalana Por ahora Aset Avalana Por mi pueblo Aset Aset Andúfala Andúfala Por ahora Por mi pueblo Por ahora Andúfala Juegos de niños Y Xenador Por ahora Por mi pueblo Va Juegos de niños Si les quedan Todo se hubiera quedado Por mi pueblo Por ahora ¿Qué ordenáis señor? ¿Ves algo? Mi vida por Nerf Y Xenador Va Juegos de niños Andúfala Aset Avalana Por ahora Por ahora Va Juegos de niños Estoy aquí Mortal Por ahora Aquí vamos Aquí vamos Por mi pueblo Andúfala Va Juegos de niños Por mi pueblo Va Juegos de niños Aset Aset Avalana Va Juegos de niños Por mi pueblo Andúfala Aset Avalana Va Juegos de niños Y Xerado Por ahora Tanta chachara Me aburre Tanta chachara me aburre Besa Aset Avalana Por tu pueblo Va Juegos de niños Andúfala Andúfala Va Juegos de niños Por mi pueblo Por ahora Va Juegos de niños Avalana Y lléralo, por mi pueblo Por ahora Andúfala, por mi pueblo Andúfala, por mi pueblo Andúfala, por mi pueblo Juegos de niños Por ahora Juegos de niños Andúfala, por ahora Tanta chacharaña Por mi pueblo Andúfala Asef, a bala Por ahora Juegos de niños Por ahora Por mi pueblo Estoy aquí, monta Por ahora Andúfala Por ahora Andúfala Va, Juegos de niños Andúfala Por ahora Asef, a bala Va, Juegos de niños Y Xera Andúfala Andúfala Asef, a bala Andúfala Asef, a bala Va, Juegos de niños Por mi pueblo Por mi pueblo Por ahora Va, Juegos de niños ¿Dónde se derramará mi sangre? Estoy aquí, mortal Asef, a bala Va, Juegos de niños Asef, a bala Solo deseo servir ¿Ves algo? Asef, a bala Va, Juegos de niños Asef, a bala Va, Juegos de niños Asef, a bala Asef, a bala Por ahora Asef, a bala 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 Por ahora Por ahora Por mi pueblo Por mi pueblo Andúfala Asef, a bala Va, Juegos de niños Me alegro de verte Me inclino ante tu voluntad Estoy aquí, mortal Va, Juegos de niños Asef, a bala Asef, a bala Va, Juegos de niños Va, Juegos de niños ¿Ves algo? Por ahora Andúfala Por ahora Estoy aquí, mortal Tanta chachara me aburre Andúfala Los incineraré Y Shredder Por mi pueblo ¿Ves algo? Andúfala Andúfala El mal se acerca Andúfala Andúfala Asef, a bala Asef, a bala Asef, a bala Por ahora Asef, a bala 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 Andúfala Va, Juegos de niños Va, Juegos de niños Por mi pueblo Andúfala De tu voluntad Ahí está Esto se ha sido Una batalla demasiado Demasiado brutal Dos espaces Por ahora Andúfala Por mi pueblo Por ahora Va Juegos de niños Andúfala Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí ya van a poder Ya van a poder Estoy aquí Estoy aquí Mortal Asef, a bala Andúfala Por ahora Por mi pueblo Por Por mi pueblo Por ahora Asef, a bala Por ahora Andúfala Andúfala Por ahora Andúfala Por mi pueblo Va, Juegos de niños Por ahora Va, Juegos de niños Por ahora Va, Juegos de niños Adúfala Y cantan ¿Ves? Por ahora Va, Juegos de Niños Por mi pueblo Va, Juegos de Niños Por ahora Va, Juegos de Niños Por mi pueblo El mal se acerca Por ahora Por mi pueblo Andúfala Aset avalaña Va Juegos de Niños Por ahora Por mi pueblo Por ahora Por mi pueblo Andúfala Va, Juegos de Niños Por ahora Va, Juegos de Niños Aset avalaña Por mi pueblo Por ahora Andúfala 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 Por ahora Por ahora Por ahora Va, Juegos de Niños Por mi pueblo Aset avalaña Por tu pueblo Andúfala Andúfala Por mi pueblo Por mi pueblo Por mi pueblo Por ahora Andúfala Estoy aquí, mortal Y Xerado Va, juegos de niños Andúfala Aset Avalanna Andúfala Por ahora Aset Avalanna Va, juegos de niños Aset Avalanna Andúfala Tanta chachara me aburre Y Xerado Va, juegos de niños Por ahora Aset Avalanna Va, juegos de niños Por ahora Andúfala Aset Avalanna Por ahora Aset Avalanna Juegos de niños Aset Avalanna Por ahora Aset Avalanna Por mi pueblo Tanta chachara me aburre Y Xerado Andúfala Por ahora Andúfala Andúfala Va, juegos de niños Andúfala Aset Avalanna Va, juegos de niños Por ahora Andúfala Va, juegos de niños Andúfala Están Avalanna Por ahora Andúfala Por mi pueblo Aset Avalanna Andúfala Aset Avalanna No está solo Está acompañado Están atacando A nuestras muestras Tanta chachara Me aburre Aset Avalanna Aset Avalanna Por mi pueblo Aset Avalanna Va, juegos de niños Por mi pueblo Por ahora Andúfala Aset Avalanna Y Xerado Va, juegos de niños Por ahora Aset Avalanna Por mi pueblo Andúfala A ver Por ahora Andúfala Aset Avalanna Aset Avalanna Andúfala Están queriendo avanzar Tanta chachara Me acudre Un rex Andúfala Aset Avalanna Andúfala Están adorando Mi pueblo Aset Avalanna Pero que están avanzando Por ahora Por ahora Aset Avalanna Aset Avalanna Aset Avalanna Aset Avalanna Y Xerado Va, juegos de niños Andúfala Aset Avalanna Y Xerado Y Xerado Por ahora Y Xerado Aset Avalanna Por mi pueblo Aset Avalan Bah, juegos de niños Aset Avalan Por mi pueblo ¿Ves algo? Aset Avalan Andúfala Bah, juegos de niños Andúfala Aset Avalan Bah, juegos de niños Por mi pueblo Por ahora Aset Avalan Andúfala Bah, juegos de niños Andúfala Aset Avalan Por mi pueblo Bah, juegos de niños Aset Avalan Están atacando a nuestras fuerzas Juegos de niños Por mi pueblo Aset Avalan Por mi pueblo Por ahora Bah, juegos de niños Excelente Pucha, una partida Demasiado brutal Miren nada más Miren cómo estaban mis héroes Y aún así se la han currado ¿Ves algo? Se la han currado bien Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Y Xerado Uy Ay, ay Qué buena partida Ellos eran Ellos eran dementes Nosotros Sábamos solamente Normales Aquí está el otro Muy buena partida ¿Ves algo? Vámonos Vámonos